hostia mi cámara, mi cámara está en mordo no sé en qué móvil te ha pasado, pero la he debido a arrastrar pero además arrastrada y cambiada de formato de tamaño y de todo, ¿no? o sea, muy bien jajajajaja bueno pues habéis disfrutado de un vídeo en el que no estaba ¿vale? o sea, no hay problema y muy buenas a todos jóvenes y bienvenidos a otro episodio del canal máster, bienvenidos desde el primer capítulo de Dark Legacy el primero que vamos a hacer ya de la expansión estoy bastante emocionado, hemos hecho dos directos en los que hemos estado hablando de muchas cosas no voy a repetirlo ahora aquí porque ya lo hemos dicho durante esos directos que están ahí subidos, ¿vale? lo podéis ver y bueno, pues no voy a entrar mucho en los detalles que hemos ido viendo a lo largo de este tiempo lo que sí que me interesa evidentemente pues es meterme y empezar a hacer misiones que es un poco de lo que va esto porque estamos a punto de subir al level 57 y me interesa bastante entonces vamos a mirar qué misiones tenemos ahora mismo activas creo que lo puse en la N no, esto puse aquí lo del evento vale, entonces esto sigue en la Q correcto, ¿vale? bueno, básicamente tenemos por aquí ciudad arrancada de Cardum, biblioteca de Cardum, periferia de Cardum, periferia de Cardum, Brigavik y Brigavik las de Brigavik vamos a ir a mirarlo porque ya cogí la misión esta de ir a buscar al niño ¿vale? así que vamos a ver si encontramos a Brom y mientras tanto pues vamos completando la de los 500 enemigos ya os digo que con respecto a las misiones me ha resultado un poquito o sea, no, biblioteca ¿por qué no tengo el destino a Brigavik desbloqueado? pregunto, no lo sé pero bueno, iremos a pata y ya está lo que os decía con respecto a lo que es el tema del maguete estoy bastante contento con cómo funciona podría haberme ido al otro mapa directamente en lugar de este pero ok ¿por qué lo he hecho así? pues porque me resulta como más cerca fijaos que es una tontería visual, ¿vale? pero fijaos la tonta si resulta que aquí está la biblioteca aquí está Brigavik y tal para mí el mapa desde el que se tiene que hacer a todos estos es este de aquí no este de aquí arriba es una tontería, ¿vale? porque es una tontería mental mía pero que me ha pasado, ¿vale? o sea que de pronto he dicho se va por aquí pues no, no se va por ahí es el mapa de arriba bueno, tonterías de usabilidad aparte ¿vale? vamos a ver si podemos llegar hasta el sitio ese este mapa sigue funcionando un poco como el orto lo digo por si entráis en él y notáis tirones y cosas, ¿vale? pues que es normal bueno, es normal no debería ser normal pero que ahora de momento pues parece que es un poco lo que pasa es como cuando antes skinskill iba como el orto pues que nos va a tocar convivir un poquito con ello estoy jugando sobre todo con pirogola estoy jugando con el control mental de hecho el control mental no lo vamos a poner aquí porque el proyectil mágico casi que lo voy a empezar a desechar recupera vida, ¿vale? porque recupera vida pero es que esto está súper bien el control mental ahora porque ya veis le tiras aquí el apaño al bicho que quieras y a jugar tranquilamente con ello venga, sigue busca más busca perrito busca bueno, ya no va a hacer falta porque ya nos vamos a meter por aquí pero el caso es que ya os digo está muy bien muy bien lo del tema este del control mental ahora ha cambiado mucho la forma de jugar el mago igual que me imagino que habrá cambiado la forma de jugar el resto de personajes me habéis comentado por ahí algunas cosillas con respecto al mecánico que ahora tenéis lo en la llamarada pero que habéis perdido torretas porque ya solamente podéis poner una con respecto al arquero que recuperáis un montonazo de vida con los lobos así que mirad ese tipo de cosas para bueno, pues sobre todo para intentar encontrar la mejor combinación para vuestro personaje pero contar con que no va a ser nunca lo que teníamos antes o sea ha cambiado la forma de jugar y bueno pues el hecho de que cambie la forma de jugar no es ni bueno ni malo es diferente y evidentemente ahora como han bajado lo que son los niveles de los niveles de de dificultad en cuanto a que tenemos en general más daño con respecto a lo que teníamos antes hay gente de nivel bajo que se ha quedado exactamente igual por lo que me habéis dicho que no les ha afectado absolutamente nada y gente que en un momento dado pues ha bajado como 50.000 de años y yo entiendo que para la gente que haya bajado 50.000 de años esto tiene que ser como un puto dolor de huevos o sea pero pero bastante generoso y lo entiendo y ya os lo dije en su momento que probablemente para la gente que lleva mucho tiempo jugando esta expansión sea de todo menos bonita morsa te vienes conmigo cepillame el traje dale un besito a esta capa que tiene polvo vale vámonos el caso es que como os decía con respecto a lo que es el el tema de la gente que tenga personajes que ya ya estaban brutotes pues os habrá jodido lo entiendo es normal vale o sea porque a vosotros si que os han reventado a ver esto que es un desafío de materia nixaroides conseguidos 1 de 50 nixaroides ah esto es lo del ah mira yo ahora me salió un compra aquí porque nunca lo sabremos pero vale ok bueno el meteorito sigue op en el sentido de que sigue pegando bastante lo que pasa que ahora se utiliza meteorito junto con la aniquilación vale cosa que antes pues llevar las dos habilidades era un poco un poco absurdo a mi particularmente ya ya desde hace mucho tiempo ya os dije que lo del tema de la aniquilación que es esta habilidad aquí no es la que más me gusta esta chula vamos a ver o sea fijaos que a lo que pilla pues le hace pupa pero no me gusta mucho porque el haz es muy pequeñito vale o sea lo que es la parte de ese daño que hacemos como no es daño de área sino que es directamente un daño en línea recta hay veces que por el bueno básicamente por la hitbox que tiene pues daña muy poquito porque los pilla de refilón etc etc y al final pues es un poco chusta pero pero bueno que como todo venga perrete échame una mano agitarnos ahí meteorito OP aniquilación algo menos ya está pero bueno que en general ya os digo que no está mal tampoco y sobre todo por los tiempos de recuperación el meteorito ahora se recupera súper súper rápido que eso me encanta me encanta lo del tema de que son 7 segundos prácticamente lo que lo que tardamos en recuperarlo si luego después aparte tenemos alguna alguna joya o alguna cosa que nos reduzca ese tiempo pues mejor todavía yo que sé que en general creo que han tendido más os lo dije ya en el directo pero lo repito a un clicker o sea me parece que este modelo de juego es más más diablo ¿sabéis? o sea cuatro habilidades mucho clicar mucho hacer pupa y no tantas combinaciones diferentes que al final era un dolor o sea tiene todavía como esos toquecitos de decir en un momento dado vale elige la rama que quieras y sobre la rama que quieras trabaja en ella ¿sabéis? o sea si quieres hielo hielo si quieres fuego fuego si quieres rayo rayo y ya está ¿sabéis? o sea y mucho más sencillo o sea me gusta mucho como lo han hecho 1500 pero tú estás tú estás borracho o sea 1500 ¿qué quieres? que me tire hasta mañana aquí dándole menos mal que puedo pasar esto o sea yo esto sí que no me gusta ¿vale? o sea me parece que es muy dispar las distintas las distintas habilidades que han puesto me parece súper súper dispar 20 estratos objetos en el banco de trabajo 2 300 monstruos fijaos todos los roleos que he tenido que hacer si eso es normal lo tienes que hacer gastando endermantes bueno pues eso dolor dolor infinito así que no me no me gusta en ese sentido venga parrete has hecho tu función pero ya te toca morir bien otro torbellino no me había fijado en los torbellinos estos no sé si es que es la primera vez que los estoy viendo y a lo mejor antes no me había fijado que puede ser pero pero me resulta interesante la mecánica esta de que de vez en cuando vayan apareciendo como portales de materia ah otro más bastante bien vean los remolinos como se quedan por ahí vale bastante bien bastante bien esto era una misión de aquí o esto es que ahora no me acuerdo porque es que un segundo vale no me acuerdo si esto era una misión que teníamos que buscar en en Brejavik los derrotas a los enemigos que rodean a Brom eso ya está hecho 500 enemigos que estamos en ello y luego después había uno que era el de los el ah mira ya tengo los las páginas wow ya puedo devolverlas esta es la de los nisaroides que esto era del el tío ese vale si esto es lo del el gnomo cosa rara ese que hay enano llámalo x que hay en en cardún a la derecha como si fueras para para ir a matar a a a cali lo has encontrado donde porque no viene contigo como que está paralizado de miedo ya se tengo una idea cuando he visto ya a Brom por muy aterrado que estés incapaz de resistirse al salmón fresco de mi abuela si usamos el pescado para traerlo seguro que deja a un lado el miedo ah coño que espérate claro si quiere pescado no es un niño es la morsa esa vale ahora vamos quieres traer a Brom de vuelta usando pescado pues vas a necesitar el mejor posible yo siempre tengo de ese aquí maldito bueno joder que le pasa a esta señora me han robado el pescado de primera recuperalo y utilízalo para traer de vuelta a nuestro querido glotón vale toma icono de andermantes buena esa buena esa se ven bien esos iconos no sé por qué de vez en cuando pasa eso o sea no termino de entenderlo aquí hay otro otro acceso a otro mapa pero está bloqueado todavía por la tormenta de materia esa ok una tormenta delante de la aldea esto no me gusta he oído hablar de los grandes guardianes y suelen ocuparse de tormentas como esta quizá puedan ayudarnos vale pues eh y que está bien lo que me has dicho pero no me has dicho que tengo que hacer escasez de guerrero derrota a 500 ah vale que tengo que derrotar primero a estos ¿no? vale bueno pues se avecina un volver a entrar al mapa estos son cosas que os lo he comentado muchas veces que a mi particularmente no me gusta que haya que entrar muchas veces a un mapa o sea yo entiendo que a lo mejor pues se te pueda quedar una misión un poquito coja y tal pero cuando me estás pidiendo 500 y más o menos son unos 50 enemigos como máximo lo que nos vamos a encontrar pues ya me estás invitando a que tenga que entrar muchas veces y eso pues no mola o sea no nos engañemos hay cosas que molan cosas que no molan entrar muchas veces a un mapa no es algo que mole vale por aquí está nuestro amigo Felpudo ¿han cambiado las recompensas de los tesoros? sí han cambiado las recompensas tenemos por aquí mágico extraordinario legendario y oro y el bote de 100.000 vamos a abrir un cofre ¿vale? primer cofre de la expansión pin 5 andermates madre mía me llega a tocar el bote y flipo pego saltos aquí apago esto me voy vale bueno pues nada nos ha tocado una poca mierda pero bueno la verdad que a nivel de objetos no está mal voy a escribirle a Balrog un saludito por cierto para ti por si acaso estás viendo esto porque es que ayer intentó jugar conmigo en el directo y no sé si es que no me estaba viendo en el directo en ese momento o lo que fuera pero bueno cuando normalmente esto es algo que siempre lo comento y tal cuando no os contesto es porque estoy grabando ¿vale? o sea no me lo toméis a mal ni nada por el estilo pero suele ser lo habitual que me pilléis en ese momento a lo mejor que esté grabando o cualquier cosa y entonces no os puedo contestar porque si no también sale ahí el mensajito y todo el historial no sé no me gusta mucho el tema ese pero bueno una tormenta de materia en Brigavik tenemos que darnos prisa puede crecer muy rápido vale ok cardón está a salvo de momento así que deprisa y vayamos por la tormenta de Brigavik me niego a que este lugar sea pasto la tormenta de materia venga pues hala me niego pero que no te mueves o sea me niego a hacerlo yo es lo que básicamente está diciendo si lo haces tú no me importa por cierto que puto brazo tiene que trices tiene esta señora esta es pintora como poco o sea está todo el día dale que te pego la brocha porque vamos o sea no es normal ese trices bueno espérate que tengo comité de bienvenida menos mal que no pasa nada porque estamos fuertes pero vaya bienvenida socio veis lo que os digo está rotísimo ahora mismo el tema de guardian no hace falta para nada o sea pero para nada está rotísimo el tema de utilizar en un momento dado la habilidad esta de control mental y tirar para adelante como un puto loco o sea no hay problema ninguno es una jodida maravilla estoy enamorado de esas esas jodidas habilidades y el meteorito aunque se note poco pero va un poquito más rápido de lo que iba ya voy lanzando más meteoritos no estoy ni mucho pero ni mucho menos al nivel de la velocidad que tenía antes pero se va notando otra cosa también que me ha gustado bastante es el tema de que ahora mismo los objetos de misión se recogen automáticamente y antes eso pasaba solamente con algunos fragmentos no con todos no sé si esto tendrá que ver con el tema del premium o será así de normal o sea que no tengo ni idea cubos por cierto también he notado que el drop ha bajado bastante o sea pero bastante no sé si eso se va a mantener en el tiempo o no pero sí que es cierto que bueno pues que ahora mismo es un poco chusti en ese sentido pero bueno supongo que serán cosas que cambiarán porque ya sabéis que luego después cambian el tema de de los porcentajes de cada cosa de cómo se aplican las mejoras todo ese tipo de mierdas lugar perfecto para un pez haz clic para colocar el pez aquí has colocado una pieza ah tengo que ir colocándolas para que vaya viniendo mientras que se las come en serio este es el juego os acordáis que os dije no sé para qué coño es el tema ese que aparece aparece en el suelo como como unos rayitos y tal que básicamente esto es las luciérnagas esas pues es eso es que está rotísimo lo del tema del control mental de verdad o sea ponéroslo ponéroslo por favor pero ya vale vamos a matar todo esto realmente no me hacía falta ya convertir a este pero como ha venido otro pull por aquí no pasa nada vamos a seguir aprovechando el visto y lo que no he mirado es si en un momento dado va a seguir funcionando lo de lo del tema este de que las los enemigos cuando mueren exploten explota 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 joder se ha regenerado que crack le han estado pegando y aún así aparece con el topo de vida quietos leónidas vale ya está vale ahora se me lo han matado pues antes no soy capaz el lobo de matar al otro también hay que reconocer que los lobos son un poco chusta pero bueno es lo que hay aquí que parece que hay más lobetes toma un meteorito joder bastante bien ha caído donde creo que tenía que caer vale pero que he apuntado como el orto básicamente o sea el resumen es ese pero es que ya vas con la mierda esta tío y es que es avanzar es que es tirar para adelante como un puto loco me gusta mucho el tema de de como lo han pensado en ese sentido me parece que es una jodida locura porque te hace al al mago ya no sé luego después más adelante que tal será vale pero es que se recupera tan rápido lo del tema del control mental que es que lo puedes spamear tranquilamente es una maravilla a mi particularmente yo digo que vale bueno salvo que se lo tires al que no es vale si se lo tires al que no es pues a lo mejor te comes una mierda como en mi caso pero de normal está está súper bien la habilidad esa si sabes utilizarla está súper bien vale vamos a ver si por aquí hay algún enemigo más que parece ser que no vámonos hay que matar el máximo posible eh es lo que hay ya os digo la expansión yo creo que está pensada para que vayas para adelante como si como si no hubiera un mañana ¿sabéis? o sea hay que directamente pues te dediques a reventar ¿dónde está Brom? de camino no ha regresado seguro que has llegado a oler el pescado quizás es mejor que vaya yo me dan igual los monstruos si le hacen algo a mi Brom pienso escuartizar los vivos eh no intentes detenerme vale te dejaré que lo intentes una vez más traelo de vuelta ¿entendido? vale o sea que que me tengo que ir ahora por el puto bicho ¿no? es es como se apellida esto vale voy a mirar un momento porque ha aparecido aquí como un este de fragmentos de materia el simbolito y por mirar si hay ah vale que está aquí entregar los fragmentos de materia gracias por los fragmentos de materia ahora vamos a disipar esta tormenta de una vez por todas pim toma espérate que hay gente voy a meterito por aquí es que está rotísima la habilidad esta está rotísima rotísima es una maravilla a ver cuidado que hacen daño los remolinos estos ah que vienen más joder con el remolino macho un monstruo restante o sea que hasta que no mate este no vale ok ¿alguien más? vale este es inmune claro que sí va a salirnos de aquí es para este tipo de enemigos que viene uno nada más que sabes que vas a atinar 100% seguro con la habilidad pues está bien lo del tema de que no se recupere el mana con el salto eso sí que no me ha gustado particularmente que por cierto le podríamos poner por aquí una shingu le rompemos un poquito la armadura le damos lo suyo y lo de otro le regalo fin bueno en general la puedo la puedo spamear aquí a muerte muy bien manoli has muerto se llama mardol pero parece que ponía manoli venga a ver hemos superado este desafío derrota 10 enemigos dignos vale perfecto pues ya está estupendo vamos a ello hablar con frederick gracias por la ayuda todavía tardaremos un poco en disipar la tormenta por completo pero al menos hemos acabado con los alborotadores me hace mucha gracia los tíos estos que además está con las manos en la espalda ¿sabes? o sea que es que le ha dado igual todo le ha dado igual todo así que bueno pues bien bien hecho amigo vámonos de aquí me han dicho que te voy a tardar unas horas o sea que entiendo que tendré que salir y entrar de nuevo al mapa así que vámonos de aquí ¿sigue funcionando lo del OP? me imagino que sí OP o PEO ya no lo sé que es lo que había que empezar primero no desde luego así no era y PEO PEO vale no hostia que no funciona o que se anulan ahora un hechizo al otro pero si eso era lo mejor que tenía este juego macho el resto de cosas da igual o sea da igual los mobs que pongas da igual los mapas da igual las misiones lo importante era que te podías teletransportar montando el caballo eso era lo importante joder todavía está abriga venga va vamos a pata ¿qué le vamos a hacer? estamos a punto de subir de nivel que es un poco lo que me interesaría en este episodio ya veis que las misiones bueno no son no son misiones complejas porque no son misiones complejas es simplemente cuestión de ir matar ir acompañar ir y defender o sea no ha habido mucha variación lo que sí que es cierto que vimos una misión madre mía el puto ejército aquí del averno venga vale es como una bonita es que mira esto es que mira esto es que da gusto da gusto o sea diréis lo que diréis porque vamos a ver yo entiendo que va a haber gente que va a estar molesta con la expansión y tal lo típico vale o sea porque es normal va a haber gente que no le haya venido bien el tema de la expansión pero es que en líneas generales se siente divertido no sé o sea por lo menos visualmente se siente divertido que era uno de los miedos que yo tenía o sea el tema de que de pronto estuviéramos ultra destrozados no tampoco es eso ah mira ahora ya no me sale aquí este señor o sea se ha teletransportado de verdad ahora está dentro vale me parece guay eso venga a ver si podemos ver el segundo mapa de Brigavik que entre todos juntos llevo dos directos y tampoco es que haya hecho mucho ya muchos de vosotros me habéis dicho lo del tema de que sois sois level 100 y tal o sea que yo que sé que os ha faltado tiempo para respirar amigos o sea porque lo que viene siendo jugar es lo único que habéis hecho es lo único que se me ocurre porque vamos no yo sé que hay gente que que no va leyendo las misiones no tal o sea que vais infinitamente más rápido de lo que voy a ir yo en la putísima vida pero pero oye yo que sé vamos a ver si nos cargamos esto perfecto ya está joder con los remolinitos ya está ese muerto 100 de fragmento de materia y esto es solamente para sacar un puto cofre o sea que tampoco vale le he tirado al que no debía fin está súper OP la habilidad esa está chula está chula está bastante chula lo que pasa que luego después son cuarenta y tantos minutos de o sea cuarenta y tantos minutos oja ahí ya eh cuarenta y cuatro segundos de de respawn de la habilidad y eso ah que no funciona el salto joder se me ha abierto todo menos lo que quería vale vale 367 500 ah mira si ya no está aquí o sea que era simplemente cuestión de volver a entrar al mapa y ya está no tiene no tiene más ok venga 369 creo que va a haber que entrar una cuarta vez a este mapa ah claro que este no hago daño lo del tema de que le hayan quitado el coste de mana a la pirobola otra puta pasada para hacerlo divertido o sea con lo que mola lanzar pirobolas lo único que ya no está la esfera congelada que era amante de la esfera congelada me gustaba mucho y también le he dado un toquecito la esfera y el viento congelado le he dado un toquecito uno por aquí hazte con todos pero vamos hay pools más grandes ahora como que se te juntan muchos más enemigos y aún así aunque se juntan muchos más enemigos se siente se siente un poco como el desierto o sea es un poco la sensación que me da a mí esa sensación de múltiples enemigos de tener que matar muy rápido en el desierto es un poco lo que se siente ahora en general lo que pasa que luego por ejemplo en la periferia pues a lo mejor se les ha ido un poco la mano ¿sabéis? o sea que yo que sé venga chico te tienes que morir time to die ya está bueno ¿quién no se muere después de pegarle un pirobolazo en la boca? pero es que está rotísimo lo del tema del control mental no sé cuántas veces lo voy a decir sé que a lo mejor soy repetitivo al respecto pero pero de verdad que es que cuando algo te gusta lo vives lo vives lo único que he aprendido a utilizar las habilidades del mago con la expansión prácticamente con lo que lo he disfrutado muy poquito tiempo pero bueno el tema del control mental con la Singu estaba muy muy cheto o sea las cosas como son estaba muy cheto porque al final ponías 80 mierdas de esas ralentizabas a todo el mundo y pues estaba cheto las cosas como son pero también es cierto que es que el mago es de puñeterísimo papel o sea no no sé ahora con la expansión si se sentirá un poquito más tanky ¿vale? o sea porque ahora mismo lo he probado en niveles muy bajos no lo he probado a niveles altos entonces no sé qué tal será luego después cuando podemos empezar a darle un poquito más con esa capacidad digamos de reventar cosas ¿este qué pasa? el logo de los yellow feroz es inmortal ah vale que es que es colega vale perfecto ven ven colega te vas a morir te moriste vale vamos a ver por aquí hostia mi cámara mi cámara está en mordor no sé en qué momento ha pasado pero la he debido a arrastrar pero además arrastrada y cambiada de formato de tamaño y de todo ¿no? o sea muy bien jajajaja bueno pues habéis disfrutado de un vídeo en el que no estaba ¿vale? o sea no hay problema he debido a clicar no sé en qué momento he clicado allí fuera o sea que bastante bien jajajaja es la putada que tiene que Dragon Sun se ejecuta en un modo ventana y si el ratón sale de la pantalla clica o sea funciona no no me teletransporta al escritorio y cosas por el estilo que ocurren con otros juegos en este no muy bien lo has conseguido está de vuelta que alegría mil gracias ha llegado antes que tú Freya vete un poco a tomar por culo tú y tu familia yo que sé venga 76 Andermantes de las que menos me ha dado o sea me ha parecido muy cutre vale y nos da acceso a esta parte con lo que ya podemos liberar el mapa ya podemos venir a este mapa directamente bastante bien y estos son como los monolitos esos que había que los tuvimos que activar en en como se llamaba bueno la zona de los de los hielos no sé si he activado este teleport así que voy a acercarme un poco más porque ahora se activa vale perfecto perfecto vamos al siguiente mapa hay otro mapa no hay mapas por aquí tendrá que irse a alguna parte ¿no? pues no mira que bien y desde aquí de momento no me imagino que más adelante pues habrá sitios en los que haya que ir desde aquí supongo espero y deseo así que bueno por aquí creo que estas misiones están vamos a mirar por comprobar Brigavik nos faltaría por matar a 37 muestra los 10 fragmentos de ansia a Anna Gret Everly que eso todavía no lo hemos completado porque es en la periferia periferia de Cardoon biblioteca y la ciudad arrancada vale pues tendríamos entonces vamos a hacer una cosa por dejarme dos misiones ya hechas vamos a entrar de nuevo en este mapa vamos a pinchar en Brigavik y entramos de nuevo no me deja porque estoy en este mapa bueno pues vamos a la biblioteca entrego la de la biblioteca le damos al libro que nos va a dar chapa seguro le entregamos el libro y nos vamos a nos vamos a matar esos 17 que básicamente media corrida de mapa o sea no no vamos a tener que hacer mucho wow y aquí hay varias misiones además bien guay perfecto montemos esta misión no estoy seguro de si hay que hacerla aquí vale por lo que me dijisteis no era necesario porque las hojas te las dan en cualquier punto o sea aunque estés haciendo otro mapa y tal te las pueden dar así que al gusto como quien dice y somos level 57 no me he dado cuenta hemos subido antes de nivel y no me he dado cuenta hasta el fin de sus días Lady Mira y Lord Jensen se juraron su amor incondicional sin embargo alguna gente se extrañó cuando se descubrió que Lady Mira prefería que su marido se vistiese con piel de cordero y aullase como un lobo puede que la famosa frase un lobo vestido con piel de cordero se originase entonces 50 caras del amor vale o sea madre mía la versión de 50 sombras de Grey de Drakensan no quiero saber como tiene que ser eso uh aquí hay gente procedamos lo tenía que haber hecho al revés se le he pegado esto lo primero de todo pero se le he pegado lo último así que es lo que hay le he pegado el chicle al final del todo es lo que os digo ahora no me acuerdo de utilizar la singularidad me cuesta me cuesta mucho acordarme de utilizarla venga cogemos por aquí entregar página del libro como podemos guiar a nuestros hijos cuando pasemos a mejor vida por ello los cantores ancestrales crearon las piedras de almas estas absorben las sombras de los muertos para que su legado perdure en las piedras y pueda guiar a las siguientes generaciones ay que si coño una lápida de estas así para que le hables venga vámonos de aquí realmente todo esto yo que se que lo puedes matar si lo puedes matar pero que tampoco que tampoco vas a sacar nada interesante de aquí ¿sabes? por cierto me da la sensación de que el rayo ahora dura menos o más o menos dura lo mismo pero hace menos daño el rayo de dragón en general bueno del guardián ya ni hablamos ¿vale? o sea el guardián está al helado pero al helado al helado no sé si lo corregirán o es que directamente lo quieren eliminar y antes de eliminarlo lo han dejado que se pase un poco el hombre pero desde luego luego el guardián negro ese no hace una putísima mierda o sea sale saluda y se queda mirando mientras que sujeta un mandoble eso es todo lo que hace legados en la piedra de alma decís si no recuerdo mal funciona igual que nuestra estupenda biblioteca se queda con parte del alma de la persona y la guarda en el interior ¿os imagináis lo que podría suceder si mi legado se almacenara ahí? seguro que haría pum y explotaría en mil astillas nada es capaz de contener mi grandeza aparte de mí aunque sea solo una pequeña parte y menos mal que no estamos en el sur hay una isla en la que estornudar sobre alguien es una muestra de aprecio en estos tiempos sería una muestra de que te partan la puta cara podéis imaginarlo se pasaría el día estornudándome encima y lo agradecería sin duda pero no les iría muy bien a mis páginas vale muy bien amigo hostia es que hablan mucho hablan mucho encuentro la piedra de alma venga vale que sí que ya me encargo si está al fondo venga la página de dioses y otros seres primigenios y la página de dioses y otros seres primigenios la 82 venga ya me encargo yo no te no te hernie vale o sea a ver si oye esto no sea una repetible que como sea una repetible la mando a tomar por culo pero rapidito vale no que es que lo estaba viendo ya el icono digo a ver si me van a poner ahora otra repetible de esas que acabo que se me china un ojo vamos vale vamos para allá vamos a matar a los 17 que nos faltan aquí hablamos con la con la piedra esa y damos por concluido esta primer hilo de misiones que creo que todavía nos quedarán cosas dios pero que es esto por favor o sea apartizar como puedes hacer un spawn y que salga tanta gente en el spawn o sea si entras por lo que sea que te has equivocado de nivel vas a morir venga a ver si no me afecta a mi esta señora que lo afecta a los demás ah pues te afectan los efectos de ralentización muy bien o sea que eres amiga pero me afectas eso no sé roza un poco el bug no me hagáis mucho caso pero normalmente vamos a ver no debería afectarme a ver el portal vale portal destruido perfecto se parece a los portales de materia esos que salían antes no sé por qué le he tirado al portal de materia esa mierda no los abremos nunca vale perfecto 477 no todos estos enemigos cuentan eh por lo que estoy viendo vale le he tirado al que no era al que no era te la vas a llevar puesta amigo 484 me voy a hacer esto al final aquí arriba macho y no falta este portal de aquí está rotísimo lo de llamarlo la pirugora es que me encanta macho es super visual está super bien ya he derrotado a todos los enemigos y portales de las sombras ya me dejas ah no que ahora queda esto ¿no? vale espérate que ahora viene aquí hasta hasta el tato también la singularidad se recupera bastante más rápido o sea que la vamos a poder spamear lo cual está guay se están peleando los demonios chiquitines con los grandes si verdad si parece los pequeños se están peleando con los grandes que pasa aquí tío que fiesta es esta o sea el caso es que yo creo que mato todo ¿no? o es que aquí cosa más rara vamos a ver si se rompe ya este portal se ha roto el portal perfecto tío que un ejército de demonios me está ayudando que coño es esto míralos acabo de conquistar un ejército de demonios por algo que desconozco adiós arar aldeano aldeano mis cojones o sea yo me encuentro a esta mitad de la población y digo venga hasta luego primo espero que hayas comprado la barra de pan ¿qué me estás contando? vale sin comentarios se alzan criaturas oscuras que deterioran este mundo no podemos permitirlo tú tampoco eres de aquí nos has ayudado así que te dejaré ir por esta vez si nos volvemos a encontrar nos enfrentaremos regresa a tu mundo deja que los muertos descansen joder tío si me lo dices así con esta especie de tumor que tienes aquí en el cuello yo lo que te haga falta ah bastante bien han desaparecido pero han vuelto a aparecer ahora han desaparecido del todo ¿is this a bug? puede ser vale vamos a hablar con este señor de aquí me acabo de quedar como un poco locatis pero vale aceptamos pulpo como animal de compañía y demonio como compañero seguro demonios dices bueno no dejan de ser los protectores del mundo de under y lo normal es que ataquen a cualquier ser que no pertenezca a él pero dime ¿cómo es la piedra de almas? ¿que la piedra de almas está dañada? tenemos que repararla si le sucede algo a este lugar también afectará al mundo de los vivos la piedra la crearon hace años los antiguos cantores de almas Gunnit Helgenson es una de ellas así que seguro que sabe cómo reparar la piedra para evitar las terribles consecuencias por favor pregúntale que debemos hacer joder que casualidad que está aquí al lado escuchando ¿eh? que la piedra de almas está dañada tenemos que repararla o Brigabic y Harlon desaparecerán para siempre las piedras están hechas de cristal de roca que se encuentran en manantiales encantados de un lugar secreto tengo que ayudar a los heridos por favor tráeme el cristal toma este mapa para encontrar el lugar no me digas más vamos a entrar a otro mapa ¿has podido encontrar el cristal de roca? no, todavía no he empezado ni a buscar amiga pero lo que haga falta por ti y por esa cara que tienes de haberte arañado un gato que no se ha llevado bien contigo bueno voy a dejar por aquí el vídeo este porque evidentemente hay más misiones hay muchas más cosas que hacer pero no lo puedo hacer todo en un vídeo así que nos vemos en el siguiente chao chao chau 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 Gracias por ver el video.